El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Así es, bienvenidos, para hacernos la vida mejor nos reencontramos una vez más aquí en Paso a Paso. Estrenamos semana después de un descanso prolongado para algunos, semana de reflexión para otros. Nosotros prácticamente estrenamos mes a abril y estamos una vez más aquí para abordar diferentes temas que nos interesan como padres, cuidadores, como personas que tenemos que convivir con niños. Sean nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, lo que sean, bienvenidos a este Paso a Paso. Moni, ¿cómo vamos? Bien, Leo, buenas tardes ya a todos, feliz inicio de semana, de mes, reseteados llegamos, bueno, los que cargaron santos llegaron más fuertes, los que rezaron, espero que sean acorde también a todo lo que rezaron, pidieron y agradecieron, y nosotros seguimos aquí como todos los días tejiendo hogares paso a paso, eso es lo que más nos gusta hacer, y hoy literalmente con la camiseta puesta para hacer un llamado de conciencia, para encender el azul. Hoy el mundo se viste de azul, el punto es vestirnos hoy de azul, Moni lo está, yo tengo el azul en los puntos de la camisa, porque son muchos los puntos que vamos a tratar a propósito del Día Mundial del Autismo, que se conmemora, se celebra hoy en todo el mundo, a propósito de un tema que, digamos, aunque hay muchas investigaciones, muchos avances, todavía no se ha llegado al origen del autismo, que es nuestro tema de hoy. Yo diría que más que pensar en el origen, en las soluciones, lo que hay que empezar a romper son como las barreras que muchos tenemos, la ignorancia que tenemos frente al tema, los estereotipos que se han creado, los mitos que se han manejado también alrededor del tema, y que son los que vamos a tratar hoy en nuestro programa, la línea está abierta, 268-6033, si ustedes tienen inquietudes, si conviven con el autismo, si tienen dudas frente al tema, si tienen experiencias que aportar sobre él, pues bienvenidos, invitados a llamar al 268-6033. Yo creo además que, bueno, primero es nuevamente un llamado como a esa reflexión que siempre hacemos frente a la aceptación, como a las diferencias, ¿no? Y lo otro es que este es uno de esos temas que así uno no lo tenga cerca, porque tampoco es que creo que cada persona tenga a alguien con autismo cerca, o lo haya vivido el amigo, todavía pues por ahí va la cosa, pero así uno no lo tenga muy cercano, no sea muy familiar el asunto, es uno de esos temas que llama la atención poderosamente, no sé si por lo desconocido o justamente por lo que se ha logrado conocer, es un tema bien interesante, un comportamiento que definitivamente llama la atención, y a quienes no lo tenemos cerca, pues es ese jalón de orejas nuevamente, a aceptar la diferencia, a reconocerla y a decir qué rico que todos somos diferentes. Decíamos en el promo también unas frases que nos han mandado para promoverlas, que no es que ellos sean de otro mundo, sino que necesitan de nuestra comprensión para entender el nuestro, para vivir en el nuestro, para hacerles más fácil el nuestro, porque es el mundo de todos. Y pues bueno, esa condición, qué es lo que pasa, de dónde viene, qué es lo que se conoce hasta hoy, es lo que vamos entonces hoy a conversar, para hacer homenaje, conmemorar este día, y finalmente lo que se busca, generar conciencia. Así yo, este como un bocadillo por cuenta del autismo, vale la pena, porque, bueno, salí con otra camiseta y luego me acordé, ¿no? El azul, la empaqué, no caí en cuenta del pantalón, pero aquí estoy con la camiseta puesta, no importa. Se vale, se vale, para iniciar nuestro programa, sensibilizarnos con el tema, vamos a continuar con nuestro video en paso a paso. Iluminemos de azul, para decirle a las personas, a la familia con autismo, que estamos a su lado, acompañándolos, no solo por el color azul, sino por toda la información que recibimos en el video, pues nos dan unas pistas, de qué se trata el autismo, pero cómo es convivir con él, y cómo es conocerlo, cómo es tener un hijo con autismo, pues lo aprendemos de una vez, con nuestra vida real, que llega a paso a paso. Hoy nos acompaña Mónica Velázquez, Mónica, bienvenida a paso a paso, ¿cómo estás? Vázquez, Mónica Velázquez, Mónica Velázquez, mamá de Martín Carvajal, que tiene ocho años. Siete. Siete años, muy bien. ¿Me cumple ocho este año? Al menos le pegamos algo, sí. Ya casi, ya casi. Muy bien, Mónica, primero muchas gracias por estar aquí, por ayudarnos a generar conciencia, esto tal vez, así de primerazo, ha de ser duro para una familia, ya nos vas a contar tu historia, porque nos cuesta, yo no sé, genética, o de crianza, o de alguna manera, aceptar la diferencia. Una vez la entendemos, esto puede ser mucho más fácil para otras familias, que seguro se van a sentir identificadas, o decía yo, para quienes no lo tenemos cerca, igual despierta mucho interés, es un tema que es agradable, es rico aprender, es rico conocer, es como que genera esa como... Sensibilidad. Sí, esa sensibilidad chévere, así uno no lo tenga cerca, entonces, pues de antemano, muchas gracias por compartir tu historia, y cómo es, cómo empezó. No, no, también muchas gracias a ustedes por la invitación, yo creo que lo que me llamó la atención de venir al programa, era lo que ustedes acaban de decir en la introducción, y es como ese desconocimiento que hay alrededor del tema, y cómo nosotros como papás, somos los responsables finalmente, de dar la información correcta. Bueno, Martín fue un hijo supremamente deseado, Martín nació hace siete años, y mi esposo y yo pues ya llevamos cuatro años de casados, y pues realmente Martín tuvo pues como, fue un bebé normal, Martín caminó pues cuando tenía que caminar, gatillo cuando tenía que caminar, no hubo ningún inconveniente, simplemente pues que ya a los dos años, cuando llegó el momento pues de hablar, incluso ya estaba pues retrasado el tema, nos empezamos a dar cuenta que algo no estaba bien, Martín estaba en un colegio regular, había entrado a los dos años, ahí realmente fue como donde se prendió la alarma sobre el tema, porque pues ellos ya tenían cómo comparar, yo no tenía realmente cómo comparar, y nos empezaron a decir que por qué no le hacíamos a Martín, un examen de los oídos, entonces arrancamos por ahí, yo creo pues que yo ya empecé también como madre, como con ese instinto materno que uno tiene, entender que sí que efectivamente algo pues estaba diferente, en él sobre todo pues con esos ojos de inmenso amor que uno mira a sus hijos, y efectivamente le empezamos a hacer todos los exámenes, y todo le empezó a salir muy bien, entonces ya de ahí nos remontó. ¿Me ha llamado de atención en el colegio, jardín, colegio? En el colegio, sí, ya estaba en el colegio. ¿Fue por qué? ¿Que no atendía órdenes? Sí, básicamente fue eso, pues eran varias cosas, pero nos decían nos llamamos a Martín, y Martín no responde al nombre, y pues nosotros también ya nos habíamos dado cuenta, pues incluso como te digo, pues algo dentro de mí, ya me había empezado como a prender la alarma, entonces pues hubo todo un proceso, nos acompañó una fonoaudióloga que empezó a hacerle ya unos exámenes pues como mucho más especializados, y finalmente nos remitió a donde el neuropediatra, que fue pues que finalmente dictaminó que Martín tiene un TGD, que es un trastorno generalizado del desarrollo, que está dentro del espectro autista. ¿Esto pasó cuánto tiempo hasta el diagnóstico? Pues ya tenía más de dos años, estamos hablando aproximadamente de unos dos, tres meses, mientras que le hicimos como todos los exámenes, pues que no era fácil, porque había exámenes en los que tenía que estar dormido, había que trasnochar la noche antes, no fue sencillo. Hay un instinto maternal, que pues hay muchas cosas siempre, pero cuando se da este diagnóstico, ¿cómo lo toma la familia? ¿Cómo se da ese proceso dentro de la familia? Además porque yo ahora decía, sí, no todos tenemos a alguien cerca con esta condición, ¿cierto? Y pues es un tema, entre comillas, bastante desconocido, y pues uno dice autismo, ¿y eso qué es? Sí, total, no, pues es que nosotros nos sentimos iguales, que incluso la información que yo tenía de autismo, era pues erróneamente lo que uno alcanza a ver en algunas películas, que pues la primera vez que yo vi, como dentro de un informe, la palabra autismo al lado del nombre de mi hijo, yo pues como que eso no me encajaba a mí, y yo decía, pero Martín no tiene autismo, pues que no se imagina el niño, pues que se está misiendo, que no habla, que no, y realmente esas no son las características de Martín, no es un tema fuerte, yo creo que uno nunca está preparado pues como para que le digan eso, pero yo creo que es entenderlo como con cariño, y saber, pues yo, lo que yo pienso es que Dios es perfecto, todo lo que nos pasa pues es porque tiene un porqué, el tema es pues como llegamos a entender ese porqué, este es un proceso pues ya de cinco años, que ha tenido como una madurez en nosotros, no solamente en el núcleo familiar que somos pues Martín, mi esposo y yo, sino como todo lo que genera alrededor de la familia, esa conciencia, porque ya todos empezamos a estudiar sobre el tema, entender un poquitico más, mi familia realmente no tiene nada que ver con la salud, ni mi esposo ni yo, somos ingenieros, nada que ver con esto, la familia de mi esposo sí, sí tiene que ver pues con salud, y digamos que para todos pues fue un choque, eso es un tema fuerte. Además de lo que nos contaste, pues algo prendió las alarmas, empezaron a buscar, como dicen por ahí el que busca encuentra, y uno empieza a atar un montón de cabos, ah claro, pues es que esto, 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 ¿qué otros rasgos característicos del autismo encontraron, o se empezaron a ser visibles en Martín? Bueno, el autismo tiene realmente como unos rasgos que son muy propios de la condición, ¿cierto? El primero es un tema de comunicación, pues que Martín fue bastante notorio, Martín apenas ahora es que está empezando a decir sus primeras palabras, y el segundo es un tema de socialización, ¿cierto? Martín no le interesaba jugar con otros niños, él tenía siempre un juego muy aislado, también un tema de juego muy organizado, él cogía como sus cubitos y empezaba a armar torres, es una forma muy diferente como de jugar y de socializar, porque realmente no existe ese interés en ellos. Señalaba que es el que más comúnmente conoce. Sí, exactamente, incluso, incluso no fue inmediato, o sea, dentro de todo el proceso que tuvimos, así fue como él se empezó a comunicar, señalándonos todo, él apenas está empezando, como te decía, a decir sus primeras palabras, pero siempre se ha comunicado con nosotros, incluso uno también entra como en el cuento, pues de ayudarle, de solucionarle todo, mi amor, ¿qué quieres? Y entonces él empieza a señalar, no, también pues digamos que hay que obligarle un poquito a que él necesite comunicarse con el otro. Vamos a ir a la línea, porque está en el 268-6033, Ángela, mamá de Valeria y Juan Manuel. Ángela, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Ángela, ¿cómo estás? Bien, qué bueno escucharlos de nuevo. Nos alegra mucho que participes, ¿qué nos quieres comentar hoy? ¿Alguna inquietud, una experiencia Ángela? Una experiencia, pero no es con mis niños afortunadamente, sino una niña que en el momento estoy aquí como cuidando, que lo que dice pues la mamá invitada, lo que decía de lo del niño que no escucha, pues que no hacían, yo me llamaba el nombre y no entendía, la niña tiene nueve años, y yo estoy como, como dice Mónica, tanto caos de que, de que, pues de que es como así, porque ella no, pues no habla nada, al decir de la mamá, es de que es muy tímida, pero no sé cómo llegarle a esa persona como para que le ponga como una alarma, sin de pronto que esa persona se vaya a ofender, de uno como querer, como por debajear, por decirlo así a la hija, porque tiene muchas, pues como muchas cositas donde uno sí nota que no, o sea, es súper, súper callada demasiado, no habla nada, tanto que ella estando acá, la mamá le toca escribirme, a mi celular, para pedirme algún favor, y la niña estando a mi lado no lo dice, de pronto son cosas tan simples, pero hacerle llegar como el mensajito a esa señora, de que, prender las alarmas. Pues primero, felicitaciones por tu labor, pues no todas las cuidadoras, se sientan a ver un programa de televisión justamente para aprender sobre su oficio, que es acompañar a los niños de la mejor manera, y pues que esto despierte las alarmas, o la alarma sobre la niña en que particularmente cuidas, pues dice o habla muy bien de ti. Lo segundo, pues es que sin yo ser la experta y se la trasladaremos la inquietud, pues yo por ejemplo usaría este medio para acercarme, mire, vi un programa de televisión, ¿por qué no lo mira? Yo noto que la niña tiene como ciertos rasgos parecidos, y pudiera ayudarle. Y lo otro es que uno como mamá lo recibiría bien, malo, ¿cuál sería tu consejo? Pues mira, no, ya la verdad la entiendo perfectamente, porque es que incluso nos pasó a nosotros también, mi hermana, mi cuñada empezaron a ver cosas que de pronto no eran comunes. En el desarrollo de Martín, a pesar de que uno como mamá, uno tiene un sexto sentido, uno es el último en decir, en aceptarlo. así es, total. Y finalmente, pues como por ese temor de hacer daño, no lo dicen, entonces yo creo que es al contrario, si las cosas se dicen con amor, se dicen con caridad, con carisma, se reciben de la misma forma, yo creo que es mucho mejor recibir como esas palabras de alguien que conozca a la niña, simplemente es remitirla donde un profesional que le pueda dar el diagnóstico. Perfecto. Perfecto. Nos volvemos a concentrar en la vida real porque definitivamente ha sido un proceso largo, decías, hemos como ido madurando el tema, no fue fácil, ¿cómo ha cambiado entre el momento en que se dio el diagnóstico y la vida familiar que hoy llevan junto a Martín? No, total, total, porque es que te digo, empieza uno a ver la vida con otros ojos muy diferentes, pues yo creo que como papás todos tenemos un ideal cuando, desde que estamos embarazadas las mamás, de qué es lo que queremos con nuestros hijos, y cuando te dan un diagnóstico de eso, pues las expectativas cambian totalmente. Hoy mi esposo y yo tenemos la claridad de que lo que queremos es que Martín sea feliz, y para de contar, pues incluso pues hasta a mí me daba risa y hablábamos los dos, porque mi esposo pues cuando yo estaba embarazada, corrió pues a buscar esos programas para pagar la universidad previamente, y yo le decía, mira, es que no van eso, ¿cierto? Van otras cosas pues que realmente son más importantes, y es tener ese acompañamiento, darles cariño, que ellos se sientan pues que están aquí con nosotros, pues para enseñarnos muchas cosas. ¿Qué ha sido lo más duro, lo más complejo de este proceso, o lo más difícil de aceptar? Que una mamá pueda estar en la casa teniendo esta condición y diga, no, es que yo no puedo con esto, o sea, es que es muy difícil. Mira, yo creo que hay varias cosas, ¿cierto? Lo, creo que lo más difícil de todo, y incluso vuelvo y te digo, le pasa a todos los papás, es esa incertidumbre que tenemos en el futuro, ¿no? Entonces, pues cuando nosotros tenemos un hijo con una condición diferente, pues la incertidumbre es aún mayor, yo creo que el temor más grande que tenemos es, pues que va a pasar el día que no estemos, ¿cómo tenemos que ayudarle a Martín a ser lo suficientemente autónomo para que el día de mañana que no estemos, pues él tenga cómo valerse por él mismo? ¿Y qué ha sido lo más bonito? ¿Qué te ha enseñado Martín en todo este proceso? Pero espere, que ya dijo que eran varias cosas, entonces terminemos aquí, porque ya nos dio una, pero lo pregunto es pensando en familias que puedan estar pasando por lo mismo. Y yo creo que lo otro es de pronto la indiferencia de la gente por la misma ignorancia o el temor que existe en el colegio, pues incluso al principio éramos como con ese miedo de ir a contar, no es que Martín, que los otros entiendan que realmente la mejor terapia que mi hijo puede tener hoy es jugar con sus compañeritos en un aula de clase, porque es que es hermoso ver ese proceso de los niños, incluso el proceso de los papás, o sea los niños, unos niños de cinco, de seis añitos, cómo entienden que es importante entender la necesidad del otro, a Martín le molesta también el ruido, ellos son silencio, silencio, y cuando yo los veo, que unos niñitos están pues como en esa tónica, es precioso ver lo que él genera alrededor, como te decía, es hacerme ver a mí la vida con otros ojos mucho más sencillos, entender realmente qué es lo importante, eso ha sido pues como lo más bonito de todo este proceso. Y ahora si le respondemos ahí a Leo, entonces sí, la unión de la familia también me ha parecido increíble, yo creo que ese es el apoyo más grande que uno tiene, ver cómo toda la familia está alrededor de Martín, entiende, empiezan a ver la diferencia con otros ojos, mis sobrinos son adolescentes, viven en Bogotá, y Martín pues los ve dos o tres veces en el año, y es impresionante ver cuando ellos llegan, es como si los hubiera visto ayer, empiezan a jugar, ellos entienden perfectamente qué es lo que tienen que hacer, cuando Martín quiere estar solo le dejan su espacio, libre, pues ha sido un tema muy muy bonito con mi familia. La pasamos hace poco, tal vez en el Día Mundial del Síndrome de Down, pero es una frase realmente que surge en un jardín, donde entró un niño con Asperger, que es pues algo muy parecido al autismo, y no sé si la recuerdan, la mamá preguntándole a la niña, oye, ¿y tienes compañeritos nuevos? Sí, 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 y hay alguien como distinto, sí mamá, todos, si no somos diferentes los papás, ¿cómo lo reconocerían? Y esa es pues la visión de los niños, de la que tanto tenemos que aprender, entre ellos son solo niños, unos más altos, otros más gordos, unos monos, unos pelinegros, pero todos son niños, que creo que es lo que nos hace falta. Y creo que el mensaje de Mónica es claro, lo que le enseña Martín a ella, es lo que deberíamos aprender todos hoy, a ver la diferencia con otros ojos. Total, total, claro que sí. ¿Algún mensaje final? Como de esta historia personal. No, pues para mí yo, hay un tema también muy importante, y es, uno cómo se puede enfrentar, como a este tipo de situaciones, para mí lo más importante, ha sido como el tema espiritual, ¿cierto? Yo soy católica, pues respeto cada persona, también como vaya a asumir, pues como todos estos retos, pues que Dios nos va poniendo en el camino, pero yo creo que para mí, la mejor medicina que he tenido es eso, pues tener una oración, como esa cercanía que siento, pues con Dios, ha sido pues como lo que más me ha ayudado en este proceso. Martín, finalmente va en el camino hacia sanar, y un poco ese temor tuyo, de ser capaz de vivir sin ustedes, ¿lo has visto como en ese progreso? Pues mira, Martín, tiene unos progresos increíbles, y sobre todo, parte pues como de lo bonito, es como te decía, Martín está apenas empezando a decir, sus primeras palabras para mí, que Martín diga bomba, es como si hubiera pasado a Harvard, pues yo eso lo veo pues como un tema gigante, pues y excelente, entonces todos los pequeños pasitos que él va dando, viendo lo inteligente que él, como razona pues como ciertas cosas que uno dice, no pues claro, obvio, ese cariño con el que nos mira, con el que se acerca todos los días, porque es que él es un niño feliz, tú lo ves todo el tiempo muerto de la risa, yo creo que eso ha sido pues como lo mejor de todo este proceso. Bueno, nos quedamos debiendo nosotros aquí a Martín, algún día tendremos el privilegio de conocerlo, cuando ya lo podamos entrevistar, nada más es que es hermoso. Pues saludos a Martín, Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Paso a Paso, compartir tu experiencia, hablaremos ya con las expertas sobre el tema del autismo, hoy es el día mundial del autismo, y nos vamos por lo pronto a un corte, con el dato en Paso a Paso. No existen medios efectivos para prevenir el autismo, ni tratamientos totalmente eficaces o cura, sin embargo, las investigaciones indican que una intervención temprana en un entorno educativo apropiado, puede tener mejoras significativas para muchos niños pequeños, con trastornos del espectro autista. Ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Cuéntelos. One, two, three, four, five, three, four, five, three, four, five, three. ¡Eso! Bueno, ahí teníamos nuestra clase de números en inglés, hoy por Violeta, nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Tendieron claritos todo, ¿no? Del uno al diez, el seis, para ella no estar todavía ahí dentro de la cuesta, pero lo disfrutamos, lo vemos en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas a pasoapaso.arroba.telemedellín.tv Muy bien, hoy nos unimos a esta generación de conciencia en torno al espectro autista y para eso, de una vez, damos paso a nuestras hoy expertas. Nuestras expertas hoy en Paso a Paso, acompañadas además de otros expertos, ya no van a saber por qué, somos María del Pilar Londoño. María del Pilar, bienvenida. Hola. A Paso a Paso, ¿cómo estás? Muy bien. María del Pilar es consultora de familias, especialista en educación emocional y mamá de Martín Londoño. Martín, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. Un placer tenerte hoy en Paso a Paso. Bueno. Martín. ¿Habías estado alguna vez en un programa de televisión? Nunca, esta es la primera vez. ¿Y qué te ha parecido esto? Excelente. ¿Te lo imaginabas así, más grande, más pequeño? Ah, más grande. Más grande. La televisión engaña. Señores, ustedes en sus casas, esto es una cosita. Yo sé que a Martín le ha gustado mucho porque me contaban que uno de los sueños de Martín es ser productor audiovisual. Ah, sí, eso es verdad. ¿Sí? Sí. Hay un buen inicio hoy en Paso a Paso, Martín. Primeros pinitos. Y está con nosotros también Natalia Sánchez, fonodióloga infantil. Natalia, bienvenida. Hola, gracias. Lo primero que quiero, esto se trata de generar conciencia, pero también de educarnos un poco, es que uno nunca sabe cómo referirse a una persona con autismo. Si decirle es un niño autista, si decirle tiene autismo, si sufre el trastorno del espectro autismo. Mejor dicho, ¿cómo abordamos el tema? Pues, desde mi perspectiva, el autismo es una palabra con la que nosotros en nuestra familia hemos aprendido a convivir con mucha tranquilidad. Si queremos ser, digamos, un poco correctos en el uso de la terminología, yo diría que se dice una persona con autismo. Pero Martín, por ejemplo, se siente muy cómodo con el hecho de identificarse con una persona autista. ¿No es ofensivo para ti? No, para nada. ¿Y tú qué tienes? ¿Qué significa eso de que seas autista? No, no es nada malo. Hay gente que cree que es una enfermedad y no es cierto. ¿Tú te sientes bien, saludable? Sí. ¿No te duele nada? Nada. ¿Qué sientes de diferente? No, que la gente con autismo tiene una manera diferente de ver el mundo. ¿Cómo lo ves tú? Por ejemplo, ¿tú oyes más? ¿Qué tienes propio del autismo? ¿Qué sientes? Como que soy más sensible y no me gusta que me toquen. ¿Y tú se lo haces saber a la gente? Sí. ¿Y la gente cómo reacciona? No, no. ¿Cuáles de todo? ¿Hay gente que le choca? ¿Hay otra que no tiene problema? No, no le choca ni nada. ¿Se portan bien contigo? Muy bien. Nada malo pasa. Como esto es como una mezcla de expertas y vida real, si lo pueden darse cuenta, porque Martín ya va siendo todo un experto en la materia, pongámonos en contexto. ¿Cómo se dieron cuenta de lo de Martín? ¿Cómo se diagnosticó? ¿Y rápidamente qué ha pasado en esta familia? Bueno, es una historia muy similar a la de Mónica. Nosotros empezamos a notar en Martín unos temas puntuales en su desarrollo, particularmente un atraso en la parte motora, mucha sensibilidad a los estímulos, al contacto, a la comida. Era un niño que muchas de las cosas habituales y cotidianas parecían incomodarlo demasiado. Entonces, cortarle el pelo, cepillarle los dientes, que probara alimentos diferentes, vestirlo, era muy complicado en la vida cotidiana. Y también notamos un tema con el lenguaje. Entró al preescolar, allí prendieron las alarmas y nos dieron el diagnóstico cuando Martín tenía dos años. También, baldado de agua fría. Baldado de agua fría. Y ha sido una cosa que ha impactado trascendentalmente mi vida. Yo soy ingeniera industrial de profesión y cuando llegó el diagnóstico de Martín, de alguna manera yo entendí en esos primeros meses del proceso terapéutico que había un asunto que yo no terminaba de entender del todo y era cómo me podía conectar mejor con él y vincular mejor con él. Estábamos haciendo todo lo que dicen, digamos, los expertos que hay que hacer, llevarlo a las terapias, intervención temprana, estar muy atentos como de su proceso de desarrollo, pero la vida cotidiana era muy compleja. Entonces, en ese momento tomo yo la decisión de retirarme del trabajo. Encontré un programa en Estados Unidos creado por una pareja de psicólogos que hacían formación a los padres de los niños con autismo para transformar la vida familiar. En este programa tomo un entrenamiento como mamá, empiezo un proceso con Martín de entender cómo poder generar un vínculo y una conexión más fuerte. Porque para mí el autismo tiene un trasfondo muy relacional. Lo que hace realmente que el aprendizaje se impacte en estos chicos es que la relación con el otro, llámese papá, mamá, profesor, terapeuta, se da de una manera poco convencional y atípica. Para ti como adulto es difícil establecer esa conexión. Y muchos de los aprendizajes importantes de la vida se dan a través de la relación con el otro. No los puedes enseñar en una terapia ni en el colegio. ¿Y qué era lo que estaba bloqueando en este caso esta relación? Exactamente. Lo que lo bloquea es el diagnóstico de autismo. ¿No había nada particular? No. ¿Era su diagnóstico? Siempre que hay diagnóstico de autismo y tú le preguntas a un papá y a una mamá, una de las sensaciones más complicadas es que tú no logras enganchar y conectar al niño para que hagan lo que los papás hacemos con los niños, que es jugar, conversar, hacerlo cotidiano. Entonces, ese trasfondo de la parte, digamos, de vínculo-relación fue una cosa que yo entendí rápidamente y que transformó mi vida profesional y la manera en que se hizo el tratamiento del abordaje de Martín. Fue muy bonito porque yo siento que ahí, digamos que había una pieza faltante que yo no había entendido y que fue la que potenció todo este desarrollo. Y que había comunicación de este lado hacia allá, pero no había una retroalimentación. Y uno siempre como mamá y como docente, uno espera algo a cambio. Pues no material, pero sí una respuesta, ¿no? Exactamente. Una sonrisa, una palabra, un me gustó, cualquier cosa. Cualquier cosa que te indique a ti, porque la relación con el otro funciona como un proceso de doble vía. Necesitas una retroalimentación clara para tú saber cómo funcionar. Los papás no venimos con un manual. Criar y educar hijos siempre es un proceso desafiante, pero cuando tú tienes un feedback o una retroalimentación clara de tu hijo, tú te sientes mucho más confiado de tu rol y de tu manera de relacionarte con ese niño. Exactamente. Entonces aquí digamos que ese ha sido como el cambio importante. Empezamos el proceso. Yo me formé como mamá y empecé a trabajar con Martín alrededor de cosas muy cotidianas. Jardinería, cocinar, jugar, lo que pasaba en la rutina del baño, la lectura del cuento, la ida al supermercado, cosas que eran muy de la vida habitual y cotidiana, a ver cómo logramos establecer un vínculo más fuerte. Y cuando esto empezó a suceder, el proceso de desarrollo de Martín cogió un rumbo muy distinto. Fue un niño que empezó a interesarse por su entorno, a relacionarse mejor con otros niños. ¿Esto fue a qué edad? Empezamos a los tres años y medio. ¿Por qué va tan ligado al desarrollo del lenguaje? Generalmente, y es algo que he explicado un poco Mónica en la vida real. Y muchas veces los papás empiezan a suplir el rol y a que el niño esté, digámoslo así, en una zona de confort y él no necesite o no vea la necesidad de comunicación. Entonces, no hay una real comprensión de ese proceso de comunicación. Entonces, el niño se queda tranquilo y no empieza a verbalizar. ¿Pero hay algo que pase en el cerebro que haga que no verbalice? Porque en ese error caemos muchas mamás. Pues, tengan esta condición o no la tengan, ellos señalan y uno ya está inmediatamente sirviéndole o pasándole el objeto que él quiere, pero porque somos mamás. Pero hay algo, hay algo que... Una conexión distinta. Sí, que haga que no lo pronuncien más allá de que le sustramos toda la necesidad. No hay algo más allá, sino que la comunicación no lo podemos ver como un proceso aislado, sino que es un proceso mucho más amplio. Entonces, digamos que para que la comunicación se dé, tienen que haber muchas cosas en las bases que pasen antes. Entonces, me explico. Yo no me interactúo con mis amigos, con mi familia, me cuesta jugar con mi papá y ya me estás pidiendo hablar. Entonces, la idea es como que veamos qué hay en la base, trabajar con esa base y seguramente la comunicación o la verbalización va a aparecer. Otra de las cosas que he notado en los procesos es que no es hasta los cinco años como, digamos, la literatura dice. Por ejemplo, el caso de Mónica, particularmente, Martín nos está diciendo las primeras palabras a los ocho años. Pero se debe a que hay un trabajo conjunto, a que él está logrando una conexión o ese vínculo del que hablaba María del Pilar mucho más eficiente. Entonces, él está entendiendo que la vida es mucho más fácil si yo hablo y obtener lo que deseo es mucho más sencillo a través de la verbalización. Perfecto. Vamos a ir a la línea porque está Evelyn con nosotros, mamá de Jacob. Evelyn, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien ustedes. Muy bien, contentos de escucharte, Evelyn. ¿Cuál es tu inquietud o tu experiencia? Bueno, más como una inquietud y experiencia es como felicitarlos porque de verdad es un tema súper interesante. además de ser mamá que estoy apenas empezando en esta aventura, soy profe preescolar y por más que uno vea como esos temas en la universidad no alcanza pues como a ir al fondo y es muy chévere que existan estos programas para que mamás como yo empecemos como a ver las cosas como de otra forma. Además de que quería saludar en la nata no sé si se acuerde de mí en trabajamos juntas en una fundación no sé si la pueda mencionar. Claro. Sí, sí, para que se acuerde. En la fundación Lupines, la tutora de Tomás, no sé si se acuerde de mí. Claro, que me olvidé. Pero sí, aprendí mucho de ella pues si quería como saludarle que rico verla ahí y saber que estás eres una tesa, mejor dicho. Emily, muchas gracias. Lupines también ha hecho parte de este SEDA, aquí han estado, nos han contado su trabajo, salud es también para ellos y pues bueno, hay que dar toda la admiración para la profe. Gracias. Los veo con una camisa que dice Casa Azul. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se come? Bueno, Casa Azul es una iniciativa que está saliendo a la luz hoy. Es un sueño que viene, se viene forjando desde hace un par de años. Natalia y Martín son protagonistas fundamentales de este proceso. Lo que queremos hacer con el proyecto es una iniciativa online o virtual, digámoslo de alguna manera, porque parte, digamos, del trabajo que yo hago y en el que creo firmemente tiene que ver con la educación y el empoderamiento de los padres. Yo siento que los terapeutas, nosotros tenemos en Colombia particularmente profesionales muy tesos en sus áreas que hacen muy bien su trabajo, pero hay un asunto importante y es que la vida cotidiana con estos chicos tiene unos desafíos y unas complejidades que a veces los papás no sabemos interpretar y manejar de manera adecuada. Eso nos llena de angustia, de inseguridad, de falta de claridad en nuestro rol y nos hace caer en delegar mucha más responsabilidad a los profesionales en el proceso de desarrollo de nuestros hijos porque estamos de alguna manera enfrentados a algo que es muy desconocido. Profesionales que de todas maneras no pueden estar todo el tiempo con nosotros y tenemos que asumir como padres esa realidad. Hay que asumirla y hay que entender que ciertas partes de la educación y del desarrollo de los niños nos competen a los papás. Son cosas que no van a suceder en un ambiente terapéutico. Entonces Casa Azul es una iniciativa que busca educar y empoderar a los padres y transformar la vida familiar cuando hay un chiquito con autismo o algún tipo de trastorno en el neurodesarrollo, no solamente autismo. Manejamos, digamos, seis elementos importantes en la parte educativa que tienen que ver con comunicación, conexión o socialización, pensamiento, autonomía, un espacio que nos encanta que es el corazón amarillo que está en el logo que es la interioridad que es todo el cuidado y el amor que queremos darle a los padres de familia y regulación emocional. Son como las seis áreas, cada parte de la casa tiene un elemento y la idea es que con esta iniciativa queremos empezar a acompañar y a masificar una información para los padres que les ayude a vivir esa vida cotidiana de una manera mucho más tranquila, más segura, con herramientas que les permitan vincularse y conectarse con ese hijo mucho mejor. Los encontramos como arroba Casa Azul. Arroba Casa Azul Colombia. Próximamente estaremos lanzando la página web que es www.casazul.co. Además, ¿qué es? ¿Martín es el gerente? No. Además, ¿qué es? ¿Tú qué hiciste? Cuéntanos. Tuve la idea del nombre y yo hice las letras. Las letras del logo. ¿Y a ti qué te gusta hacer? ¿Qué haces aparte de estudiar? ¿Cuáles son tus jóvenes? Ah, hago dibujos. El youtuber, Martín es youtuber, me estaba contando. Sí. ¿Y cómo se llama? ¿De qué te vas a hablar? ¿Cómo te buscamos? No, bueno, pues, mi canal se llama Martín 1217. ¿Y el 1217 es algún número familiar para ti o qué significa? No, lo puse porque sí. Porque sí, el 1217. Sí. Y ahí te buscamos y te seguimos. ¿De qué te gusta hablar como youtuber? Pues, ahí hago más que todo videos sobre videojuegos. Ah, te encantan los videojuegos. Exacto. ¿Jugarlos o también desarrollarlos? Jugarlos. ¿Por ahora? Sí, jugarlos por ahora. ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué es tu videojuego favorito? Pues, uno que se llama Free Fire. Bueno, genial. Ahí tienen para que sigan de cerca los hobbies de Martín. Me quedé pensando en el dato que decía que no hay cura, pero que entre más temprano se detecte, pues, como que les pueden ayudar mucho más a aprender a vivir de esta manera diferente y a nosotros, que no lo tenemos a comprender esa manera diferente, que es quizá lo que más nos cueste, y me surge la siguiente pregunta y es, ¿uno nace con autismo o eso se desarrolla o eso se hereda o eso de dónde sale? Y lo segundo es, si entre más temprano se detecte y, pues, los niños todavía no hablan, ¿hay otras vainas, síntomas, rasgos que nos ayuden a los padres a detectar esto lo antes posible? Bueno. Bueno. Si quieres, respondo yo a la primera y tú a la segunda. Listo. Con el autismo se nace. Yo pienso que esa es una pregunta supremamente importante aclarar acá. Se nace porque es una condición neurológica. No hay un daño cerebral, no hay un área del cerebro que esté en la que tú en un examen puedas ver que hay un daño. Lo que pasa en autismo es que la conectividad entre dos partes del cerebro que son muy importantes, que son sistema límbico, que es la parte emocional del cerebro, y la corteza prefrontal, que es como el director de orquesta del cerebro, no tienen una conexión, una conectividad muy alta. Eso es lo que han descubierto las investigaciones hasta ahora. Esa baja conectividad se va manifestando en la medida que el niño va creciendo. En un 65% de los casos, aproximadamente, el autismo se detecta alrededor de los dos años. ¿Por qué razón, pienso yo? ¿Por qué? Es cuando sacamos a los niños de un entorno muy tranquilo y muy predecible, que es la rutina de su casa, y los exponemos ya a la socialización con otros niños, a un preescolar, digamos, a un anillo más ampliado a nivel social, y ahí es donde empieza uno a ver que el niño se retrae, si hay infla. Ahora también, yo no tenía con quién comparar. Exactamente. Para mí era mi hijo y ya, era único. Entonces, con el autismo se nace, es una condición que permanece por el resto de la vida. No hay un daño cerebral o algo que esté funcionando mal. Algunas personas dentro del espectro pueden tener desórdenes asociados a, y puede haber niños que tengan, además de autismo, retardo mental, discapacidad cognitiva, síndromes convulsivos, digamos que es un combo que trae otras cosas adicionales. Pero, si hablamos de autismo particularmente, no se ha comprobado que haya nada genético ni nada a nivel de daño cerebral. Sí, pero mejora, como preguntaba Mónica, ¿puede mejorar o puede también, si no se trata, aumentar o adquirir un grado más severo? Esa es una pregunta muy buena también. Claramente, como yo pienso que en muchas condiciones, entre más temprana sea la detección, pues más progresos logramos hacer, porque el cerebro en esos primeros años de vida es muy plástico. Eso significa que hace conexiones muy rápidas y a una gran velocidad, pero eso no significa que si se detecta tarde no haya nada que hacer. ¿Qué pasa, digamos, en la medida que las personas con autismo crecen si no se hace un tratamiento? Que las demandas y las exigencias del mundo se hacen mucho más grandes para ellos, porque tiene mucho que ver con lo comunicativo y lo social. Si ustedes miran lo que una persona adulta hace en su trabajo, hoy en día, en la era de la información, donde acumular información y saber cosas ya no es tan importante, tiene mucho que ver con toma de decisiones, trabajo en equipo, comunicación asertiva, regulación emocional, que son los asuntos en los que los autistas, digamos, que necesitan un poco más de acompañamiento y trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Si no me tratan en la medida en que yo crezco, el ambiente me va a exigir una cantidad de cosas que si no las he trabajado me van a costar mucho más y ahí se nota mucho más la condición. Además que también algo que vale la pena aclarar es que es fundamental el rol del papá. Entonces, entre más temprano sea ese rol y mientras los papás estén empoderados de su rol y entiendan que los profesionales somos guías que apoyamos el proceso, pero ellos son los directores como de ese barco, por decirlo así, el pronóstico va a ser mucho más fácil, más acertado. ¿El diagnóstico requiere de cierta edad? Uno empieza a sospechar desde muy bebés y hay como esos indicios por los que les preguntaba esos rasgos que las mamás ¿pero por qué se quedan? No sé, mirando... Generalmente hay una correlación entre la etapa de desarrollo del lenguaje, lo que más se manifiesta. No hay que esperar, pero los papás se van dando cuenta como en esa etapa, en ese proceso de comunicación o yo diría que de pronto prenden las alarmas y ven una que otra señal, pero el lenguaje es algo como muy notorio, entonces tiende, tiende como... La mayoría de los diagnósticos tiende a ser en esas etapas de desarrollo del lenguaje. Yo preguntaba por esas alarmas y le decía a Mónica ahora, cuando uno habla de autismo casi que ya se le vuelve lo del señalar un sinónimo de si su hijo no señala y pues era una de las cosas por lo menos me pasó a mí que yo estaba muy alerta porque uno se va llenando también de información y pues quiere como detectar todo temprano justamente para ayudarles no para estar paranoico sino pues que un padre presente puede corregir muchas cosas a tiempo y dentro de esas cosas pues contémosle a la gente pues porque lo del dedito por ejemplo o lo de ordenar los juguetes compulsivamente por tamaños, colores, sabores, olores, no sé, que otras cosas pudiesen alertarnos. Pues mira, te voy a contar un poco como las características más comunes que yo encuentro en la población con la que trabajo y que coincide mucho con lo que pasó con Martín siempre hay asuntos como decía Mónica en la parte comunicativa ya sea porque los niños no hablan o porque aprenden a hablar muy temprano pero con un lenguaje que es muy sofisticado y como un poco fuera de contexto entonces puedes tener chiquitos que hablan como una enciclopedia y utilizan terminología muy avanzada pero cuando tú intentas sostener una conversación de doble vida no lo logras el niño verbaliza no se comunica siempre hay asuntos en la parte de socialización con el otro puede haber niños o muy retraídos y sin ningún deseo de interactuar o muy torpes por decirlo de alguna manera o inadecuados en su manera de interactuar entonces quieren jugar con otros niños y lo hacen de formas que no son muy efectivas y existen unas características que Martín hablaba ahora de eso la gran mayoría de las personas con autismo tienen además un desorden sensorial ¿eso qué significa? que los estímulos que recibimos del ambiente lo visual lo auditivo lo tactil lo olfativo se procesa y se digamos se registra y se procesa de una manera distinta puede haber hipersensibilidad o hiposensibilidad entonces podemos tener chiquitos por ejemplo muy buscadores de contacto yo no diría no les gusta que los toquen hay un grupo de niños que tienen digamos una necesidad de contacto y son los que empujan buscan que los abracen se tiran duro a un sofá se mueven constantemente y buscan ese estímulo pero Martín a ti no te gusta que te toquen no porque no te duela o que sientes no no es que no me duela sino que me incomoda o creo que es en ciertas partes como en el cuello o los pies ok entonces lo sensorial siempre es una señal de alerta y ahí podemos identificar cosas como dificultad con el contacto la cortada del pelo o sea hay historias de peluquería catastróficas nos podríamos sentar a escribir un libro porque muchas mamás cuando yo me siento en la entrevista inicial cuentan dicen usted a qué peluquería los llevaba y de hecho conseguí una peluquera que empecé a recomendar porque era buenísima entonces peluquería la visita al pediatra la odontología la cortada de las uñas muchos chiquitos tienen asuntos con la alimentación no quieren probar alimentos nuevos eligen ciertos colores ciertas texturas ciertos tipos de alimentos y se cierran y no quieren probar distinto adicionalmente hay como una fijación o intereses muy particulares en cosas que a los niños normalmente no les llaman la atención entonces les pueden gustar ciertos objetos que no son muy convencionales casi siempre hay un asunto con el agua en movimiento hay historias de fuentes cascadas el niño ve el agua en movimiento y no se quiere despegar y las cosas que sean como repetitivas no sé preguntas de ignorancia el azul es como una historia muy bonita tiene que ver con el mar entonces el mar puede ser cristalino y divino o puede ser oscuro turbio pueden haber corrientes muy fuertes o puede estar estilo piscina entonces la idea es como involucrar todos esos matices que acompañan la condición pues bien es momento de irnos al corte nos vamos a ir con la frase hoy una frase pronunciada Leo la va a contar ya vamos al corte con la frase y ya regresamos para seguir hablando del día mundial del autismo nuestra frase hoy en paso a paso podría estar sonriendo por dentro mis expresiones faciales no son mis pensamientos Tina Richardson es la autora de esta frase ya regresamos a paso a paso estás viendo paso a paso Valery y Salomé están en nuestro mamarazzi de paso a paso recuerden paso a paso es el día mundial del autismo y tenemos nuestros invitados hablando sobre el tema que además por lo que hemos visto escuchado genera una pasión también desbordante en quienes trabajan con él y conviven con él así es muchas me ha llamado la atención pues uno celebra muchos días cierto nacionales internacionales el día mundial de todo pero las redes sociales hoy están volcadas al autismo están azules ¿qué genera esto? jamás me lo puedo imaginar yo pienso que la campaña la campaña que hacen para crear conciencia y dar visibilidad a esta condición es una campaña hermosa para las personas que no han tenido la oportunidad les recomiendo que se metan a las redes sociales porque lo que hacen la campaña se llama ilumina lo de azul y lo que hace una organización en Estados Unidos es promover que los monumentos y los íconos a nivel mundial estén azules iluminados de azul y las familias y las personas que convivimos y amamos a alguien con autismo lo que hacemos es poner bombillos azules en nuestras casas como una señal de que estamos unidos a la campaña estamos iluminados de azul ¿qué estás pensando Martín? que te veo ahí todo emocionado nada ¿te gusta eso? que la gente genere conciencia alrededor del autismo sí ¿tú también te dedicas a eso? no ¿no tratas de generar un poco de conciencia entre quienes no saben cuando te conocen? pues trato pero bueno sí trato y ahora sientes una súper conexión con tu mamá ¿no? sí genial y eso lo ha logrado porque quería preguntar justamente cuál es el rol de un padre aquí en todo esto porque no solamente ellos necesitan tratamiento pues yo creía que uno también ¿no? debe prepararse uno mucho como papá pues yo pienso que Mónica nos dio unas pautas muy claras desde su experiencia de cómo la llegada de un niño de estos transforma la vida de uno como padre yo lo que siento es que es fácil cuando tienes un chiquito que tiene unas necesidades de apoyo porque son muchas las áreas que hay que trabajar cuando hablamos de trastorno del espectro autista ya hemos hablado de que la comunicación está afectada hay asuntos en la parte social algunos chicos tienen temas de aprendizaje también porque su manera de aprender es distinta está la parte sensorial bueno hay una cantidad como de frentes de trabajo y uno a veces asume roles que de pronto no son tan efectivos en el acompañamiento de los niños se dedica uno a llevarlo a Israelo de las terapias a buscar cómo llenar la agenda con una cantidad de cosas porque para uno es complicado pasar tiempo con el niño porque uno no sabe cómo conectarse con él entonces yo pienso que es importante entender que el rol de uno principal es ser esa persona que le ayuda al niño porque eso pasa naturalmente en todos los procesos de padres e hijos tus hijos y los tuyos no sé si los tengas aprenden las habilidades necesarias para poder ir a jugar con sus amiguitos del preescolar y hacer amigos y hacer otra cantidad de cosas en la relación con ustedes que eso está directamente relacionado con el miedo del que hablaba Mónica que lo tenemos todos los padres bueno qué va a pasar el día que yo no esté que en ustedes digamos se exacerba un poco ya con Martín has ido superando un poco eso pues has visto la evolución y pues Martín aquí estaba preocupado tenía que ver el celular a ver cuánta gente lo ha seguido Martín 12 17 Martín 12 17 pues a seguirlo ahí en el canal de YouTube regaño para todos pues ya Martín va a salir a ver las cifras ese miedo va desapareciendo cuando vas viendo lo que es capaz de lograr claro ese miedo ese miedo digamos yo pienso que todos los papás tenemos un temor como decías tú pero cuando tenemos un chiquito con esta condición es un miedo que llega a paralizarlo aún que he visto yo que uno puede seguir soñando en grande con estos chicos lo que pasa es que el proceso es un poco más acompañado y puede ser más lento pero hay que tener los mismos sueños y ambiciones porque eso es lo que lleva a los niños lejos cuando los papás perdemos esa visión de pensar en grande y de soñar en grande pues obviamente nos podemos cansar sobre la marcha y darnos por vencidos Martín es un niño que estudia en un colegio regular está está nivelado digamos en su parte académica tiene sus hobbies tiene sus amigos y tiene unos intereses muy particulares y yo siento que vamos por muy buen camino y que vamos a lograr muchas cosas a través de ese vínculo de esa relación que hemos desarrollado el proceso educativo ha sido difícil pues porque hemos avanzado pero muchas mamás que han venido acá con diferentes trastornos de sus hijos pues han dado la lucha y la pelea y les ha costado o en este caso puertas abiertas ha sido complicado pienso yo y eso es parte digamos de lo que queremos lograr con el proyecto de Casa Azul hacer esto mucho más masivo y más accesible para mucha gente porque lo que pasa normalmente cuando tú intentas educarte como papá es que la terminología y las cosas que encuentras son muy técnicas no hay una comunicación o sea el mundo científico avanza escribe libros saca teorías y los expertos lo hacen pero los papás estamos en un nivel que yo a veces decía voy a tener que estudiar medicina o psicología para poder acompañar a mi hijo no pues es que embala uno leyendo una fórmula médica para un remedio parte de lo que queremos digamos con este equipo de Casa Azul con Nati es cultivar y darle a los papás unas herramientas claras simples y desde su rol para mi el rol de un papá no es ser experto en autismo sino experto en su propio hijo entender cómo esas particularidades se dan en su hijo y cómo sobre todo encontrar herramientas para poderlo acompañar en el día a día clarísimo además hermoso expertos en su propio hijo y de una u otra manera también es una invitación a que los profesionales hagamos más parte de a los papás de todas las cosas que sabemos y aprendemos o sea no nos quedemos solamente con el conocimiento dentro del consultorio dentro de una hora de intervención porque cuando tú logras como ese enganche y estar como un equipo con los papás todo se potencializa entonces también es un poquito como a que los papás indaguen qué están haciendo allá en terapia o vos que le enseñas o métanse con la fonoaudióloga con la terapeuta ocupacional a la psicóloga qué están haciendo enséñame cuéntame déjame cosas para la casa Martín y cuál sería tu mensaje para los papás que tienen hijos niños con autismo y que no han recorrido todo este camino que tú ya has recorrido ¿qué le dirías a los papás si tienen un hijo con autismo? que lo acepten como es es falso eso de que no tienen sentimientos que escucha uno si es muy falso si tú amas y adoras a tu mamá por ejemplo encantan tus amigos claro ¿novia? ¿ya por ahí? no llegará muchas fans llegará seguidora y seguidores muchas gracias nos acaba el tiempo es corto cuando hay un tema tan apasionante pero bueno aquí aportamos nuestro granito de arena para generar conciencia hoy en el día mundial del autismo y muchas gracias a ustedes por esta labor que no se queda en un set de televisión sino que es de todos los días que ahora tiene una casa que es azul de la cual todos pueden hacer parte irse a vivir allí quienes lo necesiten y lo deseen muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias nos vemos mañana con otro tema odontología que no solamente es terrorífica para los niños con autismo no es para todo el mundo así que aquí lo hablamos odontología infantil chao 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 el parto es cuando la mamá tiene la barriga el bebé tomar tétero el bebé cuando el bebé quiere salir el peito los bebés muermen es una cosa que se hace los bebés la mamá la mamá es una cosa la mamá es una cosa